Algo de la música de cumbia que traemos para todos ustedes, para toda la gente que le gusta bailar la música de cumbia. Vamos agarrando pareja al tema que se llama y dice... ¡Gracias! 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 Desde mujer, porque este amor se terminó No puedo dar lo que tú me pides A mi querer, con el tiempo se oxidó No quiero más que tú me lastimes No, no quiero seguirme los pasos, adiós Amor oxidado, me vas de mi lado No quiero que vuelvas junto a mí Amor oxidado, amor olvidado Vete donde quiera ser feliz Amor oxidado Na, 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 oh Amor oxidado, me vas этот fire Amor oxidado, me vas de mi lado Te temo es, porque este amor se terminó No puedo dar lo que tú me pides Con el tiempo se oxidó No quiero más que tú me pides Todo listo ya, iniciamos la presentación de esta noche Good night travelers of notes and worshipers Of ethereal rhythms today we gather to emerge Ourselves in an experience musical and ghosts Beyond earthly limits Estamos a punto de presenciar No solo un evento, sino el despliegue de una mitología musical Nos encontramos frente a un proyecto Que es la encarnación de los dioses de la música Permítanme presentarles a El Elegido Para ser el canal a través del cual crearemos una conexión directa Entre tu corazón y la música En los pliegues del universo Donde el tiempo y el espacio se entrelazan Nace un sonido que lleva consigo La música a todos los rincones Todo listo ya Cada pulsación de esta ocasión es una invitación a un viaje Estamos aquí en busca de ser recordado como el creador de los éxitos Y el mejor estilo Sonido 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 Ya estamos aquí Damas y caballeros Iniciamos Iniciamos Buenas noches, damas y caballeros Damos un fuerte aplauso al santo patrón San Sebastián Porque hoy estamos de fiesta Les escuchan los aplausos Fuertes los aplausos Toda la gente de Zompango Eso, miren que bonito y sabroso Y también mandamos los saludos a la banda San Francisco Y a todos A toda la gente de Zompango Al grupo Azo Cuchín Que ya tuvo su participación Ahora nos toca a nosotros Estamos de regreso